Ok, my dear students, everyone, hello, good afternoon to you, and let's get started, ok? Well, my dear students, I'm going to tell you, a ver, les comento que, bueno, la mayoría de estudiantes se ha presentado, se ha conectado al classroom, ¿no? A la clase de inglés, classroom, pero, este, al, al world classroom, pero el problema es que no todos han enviado sus trabajitos por ahí, ¿no? Pero, si pueden hacerlo, en, mejor hágalo por el classroom, ¿no? Si es que pueden hacerlo, es decir, porque es más, es más práctico. Sí, dime, Luis. Disculpa que le interrumpa, pero yo sí lo, yo lo quería enviar por, por classroom, pero no me dejaba, como eran como 13 hojas, yo quería enviarlo por classroom, pero no me dejó, así que tanta cosa, entonces, lo puse por su whatsapp. Ok, no hay problema, ¿se entiende? Igual, bien, igual lo hice. Ya, de hecho, ok. Ok, Mario, very good. Ya, sí, lo entiendo, por ahí, los estudiantes que no pueden, bueno, pero sí, inténtenlo, ¿ya? Entonces, este, los estudiantes, por ejemplo, que me lo han enviado por el classroom, ya han recibido, incluso, sus anotaciones, su nota, entonces, es más práctico, ¿ok? Bien. Ok, my dear students, so, you know, that the last week, ¿no? La semana pasada, we were talking about a very nice topic. ¿Se acuerdan de qué hablábamos la semana pasada, chicos? Do you remember the topic? A ver, ¿quién se acuerda? Sobre los DNIs. Ajá, ¿anything else, algo más? En chat de whatsapp. Tal vez era una conversación en inglés. Ajá, yes. Yes, and what we had to use for that conversation, basically, we had to use the personal information. Recuerdan que teníamos que utilizar la información, la información personal, ¿no? Y, y bueno, entonces, I think you've learned out. Yo creo que han aprendido mucho, ¿sí o no, chicos? Yes or not. Yes. Ajá. Yes. Yes. Was it, was it easy or difficult? Fue fácil o difícil, easy or difficult. Disculpe. Easy, muy bien. Fue difícil. Mario, Mario, where, where, why was it difficult? Fue, puede repetir. Ajá. La pregunta era, was it easy or difficult? Fácil o difícil? ¿Por qué era difícil, Mario? Why? Easy, muy fácil. Es que no sabía inglés. No, ya, pero, ya, ok, Mario, pero en ese caso buscamos información por ahí, apoyo al docente, ¿no? Eso es lo que hice, Luis. Y también les envié, les envié el enlace del video para que puedan ver y guiarse, ¿no? Otra vez repetir a ver en qué parte no entienden. O bueno, todo caso, igual, nos ponemos bastante atentos para aprender más y por ahí, poco a poco vamos a ir aprendiendo. No se frustren, ¿ok? Bien. Ok, Mario. So, yeah. Do you remember any questions? Do you remember the questions we learned last week? ¿Se acuerdan las preguntas? Do you remember the questions? A ver. Yes. A ver, te escuchamos. Yoche, what's your name? ¿Cuál es su nombre? What's your name? A ver, de preferencia yo les pediría que pongan su nombre completo, ¿no? Porque si no, no sé quién es quién. Ok. A ver, anyone, any of you that remembers a question, alguien que se acuerde de alguna pregunta. A ver, las que estudiamos la semana pasada. G.U. No, profesora. Ok, Leonardo. Leonardo, a ver, Leonardo, Willis and Chiyu, te escuchamos. Ah, de, de quién vota, este, Carlos o... Ajá, pero ¿cómo era la pregunta? O este... No me acuerdo bien, pero, pero creo que decía así. ¿Quién vota, Carlos o... Micael? Ajá. Ella, no sé así me acuerdo que decía. Yeah, thank you. Claro, eso era una actividad. Para mí, yo me refiero a cuáles son las preguntas de información personal. Information, personal information questions. Esas preguntas que utilizamos para hacerle, para saber la información de alguna persona, por ejemplo. Eh, Miss, eh, creo que es, what's your name? Ajá. How of our show, what is your last name? Excellent, very good, oh my God. Lo dijo casi todas, excellent. La primera es, what's your name? What's your name? What is your name? By the way, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, thank you, Carlos. So, in this case, if he says, what's your name? Yeah, esa es la primera pregunta, ¿no? What's your name? And what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Recuerdan ustedes? How do we answer that? No, ¿cómo era la respuesta? My name is Magdalena, por ejemplo. My name is Carlos. Ajá. My name is Carlos. Yes. Very good. So, and the other question was, what is your last name? What is your last name, ¿no? Que es básicamente, ¿cuál es tu apellido, no? What is your... My last name is Alberto. Ah. Ajá. My last name is... Alberto. Alberto. Ok. ¿Ese es tu apellido or your second name? Disculpe. Alberto, ¿es tu apellido, last name? No, mi segundo nombre. Ah, that is your second name. Entonces, what is your last name? Yes. ¿Y tu apellido cuál es? What is your last name? Mujica. Parado Mujica, sí. Ajá. Yeah. For example. Ok. Next. And the other question that your classmate said, ¿no? Lo que Carlos dijo, otra pregunta era, how old are you? How old are you? ¿No? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Yes. And what is the answer for that question? A ver, ¿cuál es la respuesta para esa pregunta? Do you remember? A ver, ¿quién se acuerda de la pregunta? No sé. Ajá. ¿Deciocho? Ajá. Mario, ¿te acuerdas tú? Sí, dieciocho creo que pueden votar. Ajá. No, cuando te preguntan, por ejemplo, hey, Mario, how old are you? ¿No? ¿Cuántos años tienes? I am dieciocho. Ajá. Yeah, very good. Entonces, por ejemplo, ya, excellent. Por ejemplo, Carlos would say, Carlos respondería, no, I am sixteen years old. Yes. O por ahí alguien que tenga quince dirá, I am fifteen years old, for example, ¿ok? And there was another question. Ya había otra pregunta sobre las elecciones. Por ejemplo, era, do you vote? Do you vote? ¿Votas o no votas, no? Do you vote? Ustedes me dijeron, no, miss, I don't vote, ¿no? I don't vote, ¿no? No voto. Ok, so, guys, very good. Por favor, esas preguntitas, repasarlas, repasarlas, toda esa información, no se olviden, ¿ok? Because that is very important, ¿no? Es muy importante, les va a servir mucho. Ok, so, let's continue here. Vamos a continuar with the topic of today, ¿ya? El tema de hoy no está muy desligado de lo que hemos hecho la semana pasada. Ok, so, let's see here. A ver, here we have it. Yeah, tell me if you can see the file, ¿ya? ¿Pueden ver el archivo? Can you see it? I'm sharing something. No. No, 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 no. Ok, now to see. Very good, thank you, guys. So, if you see here, it says, let's create local and global ads. Now, do you know what it means? ¿Saben ustedes qué significa esta palabrita de acá? Do you know what it means? Ads. No. No. Les cuento que la palabra ads es una palabra reducida porque su, la palabra completa, la palabra original es advertisements, advertisements. Pero, ¿qué pasa? Es como nosotros cuando en castellano, por ejemplo, algunas palabras las recortamos, ¿no? Porque son muy grandes. Por ejemplo, cuando decimos televisión. A veces solamente le decimos la tele, tele, ¿no? Entonces, así. Es igual. So, it says, let's create local and global ads, ¿no? Vamos a crear, ¿qué? Anuncios, chicos. Global and local ads. Anuncios. Anuncios. Y you say, Miss, what are ads? ¿Qué son los anuncios? Ah, pues nosotros los vemos por todos lados, ¿verdad? For example, if you go to Facebook, even if you go to Instagram, YouTube, everywhere you see ads, ¿no? Por todos lados vemos anuncios. Ads, 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 ¿ok? Publicidades de algún producto o algo, ¿ya? Ahora. Even if we watch the television, ¿no? Si, por ejemplo, también vemos la televisión, también. We also see ads there. Even if we listen to the radio, ¿no? Si escuchamos el radio, también. Ads, everywhere. Okay, so that is not something weird for us. So now, let's go here. We always have this, ¿no? Siempre vamos a tener esta parte donde dice, let's solve, assess. ¿Ya? Es como que nosotros tenemos que evaluarnos, ¿no? Evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, para esto, nosotros necesitamos ser bastante honestos. Por ejemplo, se supone que hoy día vamos a crear un anuncio. We're going to create an ad, ¿ok? Entonces, acá dice, al escribir un texto para un anuncio publicitario en inglés, lo adecuó para promocionar un producto de negocio familiar. A ver, chicos, chicas, una pregunta. Ustedes, ahorita mismo, serán capaces de escribir un texto, adecuar un texto para promocionar un producto. Imagínense que su familia tiene un negocio y ustedes tienen que promocionar el producto. ¿Podrían hacerlo en inglés? ¿Podrían promocionar ese producto en inglés? Yes. Ajá. ¿Leonardo? Sí, pero con ayuda. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Thank you very much. Por ahí, Taliana nos decía, sí, mis, pero con ayuda, ¿no? Otros decían, no, sí, yo lo puedo hacer, mis. Ok. Very good. Entonces, eso es lo que necesitan ustedes anotar acá. Si es que lo pueden hacer muy bien, si es que sí lo pueden hacer únicamente, o sí, pero necesitan ayuda, o definitivamente no lo pueden hacer. Tienen que ser bastante honestos. Esta tablilla se hace antes de hacer las actividades, ¿no? Entonces, es para saber cuánto conocimiento ustedes tienen y cuánto van a aprender. ¿Por qué? Porque al final les van a dar la misma evaluación. Entonces, ustedes van. Imagino que las respuestas van a cambiar, ¿no es cierto? Bien, so, here we have another chart. Acá tenemos otra tablilla. Y acá vas a evaluarte sobre si eres capaz o no de evaluar un anuncio. Imagínate que se te presenta un anuncio. Te dice, ¿sabes qué, Pepito? Tienes que evaluar este anuncio. Si cumple con los criterios, con los elementos que debe tener un anuncio. Si ustedes son capaces de hacerlo, pues pondrán sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, obtengo información relevante del texto que evalúo. Si ustedes lo hacen antes de hacer las actividades, entonces pondrán yes. Y si no, no, ¿ok? Bien, here we have a challenge. Acá tenemos el reto, the challenge, ¿ok? So, en el challenge, en el reto, ustedes tienen la actividad que van a realizar el día de hoy, ¿ok? So, for example, it says, El concurso Global Social Media Awards busca premiar las publicidades más creativas en diferentes partes del mundo. Ok. Tu desafío, your challenge. ¿Cuál es tu desafío? A ver, a ver, tu desafío dice, Preséntate al concurso con un anuncio publicitario sobre algún negocio familiar. Luego, evalúa el anuncio de alguna compañera o compañero o tu propio anuncio, ¿ok? Entonces, una vez que tú vayas, vamos a tener dos actividades que van a realizar acá. En primer lugar, ustedes van a realizar su anuncio, van a crear su app. En segundo lugar, van a evaluar un app, que puede ser el de ustedes o de un compañero o compañerita, ¿ok? Entonces, tenemos las actividades uno y dos que te van a ayudar a prepararte para poder desarrollar tú o hacer bien tú, la última parte que es el challenge, ¿no? El desafío. Entonces, let's continue here. It says, Activity 1, Creative Ads. So, guys, look at here. Let's observe, ¿sí? Look at the text in the section and let's listen and read and answer, ¿sí? Pero primero necesito que miren acá estas imágenes de acá. Dice, what type of texts are they? ¿No? ¿Qué tipo de textos son estos? First of all, ¿no? Primero tenemos an email. Yes, those are the emails. Así es la estructura de un email. Cuando ustedes reciben un email, ¿qué aparece? Primero acá, the email of the sender, ¿no? El correo del que envía. The sender, ¿no? El que envía el mensaje, el email. Then we have the person who is the receiver, ¿no? El receptor. And then we have the subject, el asunto. So, this is the structure of an email, ¿no? La estructura de un email. Ahora, if we see here, vemos acá. A ver, lo voy a poner en zoom, a little bit bigger. So, you can differentiate. Pues ahí vamos a diferenciar, ¿no? This is an ad. Este es un anuncio. What do we have here? A ver, ¿qué tenemos acá? For example, here we have an action phrase. Tenemos una frase acción. Por ejemplo, que dice acá, buy now. Compra ahora. We have a telephone number. Here we have another expression that says free. Gratis. Miren, the helmet is free. And here we have a picture. Tenemos una imagen. And here we have some extra information. ¿Ok? So, that is a not. Es un anuncio. ¿Yes? Bien. Now, here we have another thing. Tenemos acá algo diferente. And this is a poem. Es un poema. Poems. So, poems, they just have lines. Solamente tienen líneas. Algunas líneas cortas, nada más, ¿no? So, that is it. Okay, guys. So, that is what we have to do. Acá no tenemos que hacer nada más que solamente observar las imágenes y diferenciarlas. ¿Yes? Bien. Now, let's continue here. And it says, let's listen a bit. Escuchamos y leemos. Entonces, quiere decir que acá vamos a tener un audio. ¿Yes? Yes is going to help us. Nos va a ayudar mucho a la pronunciación. Y también, pues acá les cuento que, miren, acá tenemos un ad. Tenemos un anuncio. Ya está finalizado. Está estructurado ahí. Muy bonito, creativo. Están promocionando un producto. ¿Ok? Very good. Ahora, I need your help, guys. Necesito su ayuda. A ver, I need volunteers. One volunteer. Necesito un voluntario o voluntaria to help me reading. Que me ayuden a leer. No se preocupen si por ahí la pronunciación, en la pronunciación tienen dificultades. No problem. Estamos aprendiendo. Así es que no hay que preocuparse de nada. ¿Ok? Bien. Is there any volunteer? ¿Hay algún voluntario o voluntaria que me ayude a leer el anuncio? ¿Y yo, miss? Ok. Very good, Carlos. Thank you. Very good. A ver, Carlos. Yes. Te escuchamos. We listen to you. Ok. Let's... Esto de acá. El anuncio que vemos acá. Esto que está en el... The pink port. Ah, ya. Yes. That one. Thank you. Can you read the information here? ¿Puedes leer la información de acá? Del que tiene acá el señor. Can you? ¿Disculpe? ¿Puedes leer el anuncio... La información que tenemos acá? This one. Ah, ya. Thank you. Ok. Name... ¿Puede quitar eso? Ya. Name me girl. You punking. I get 46 years old from Huamanga, Peru. Ok. Thank you, Carlos. Very good. Muy bien. Ahí está la intención de Carlos. Excelente su participación. Very good. So, guys, this is an ad. Este es un anuncio, ¿no? And what are they selling? Ok. Here, first of all, here we see the name of the business. Acá tenemos el nombre del negocio. And it is señor You punky. Ok. After that, después de ello, we have the product, ¿no? El producto. And here we have... What are they selling? ¿Qué están vendiendo? Ok. They are selling cupcakes. ¿Ya? Cupcakes. And then we have the origin, ¿no? El origen. ¿De dónde son? ¿O dónde los venden? Ok. It says nine cupcakes for ten soles. ¿Ya? And then we have the telephone number. Telephone number two, three, seven, eight, one, two. And these expressions here, estas expresiones que las vemos acá, son, por ejemplo, here, they are the characteristics of the products. ¿Ya? Son las características del producto. So, for example, it says delicious, fresh, ¿no? Fresh es frescos. Muy bien. So, those are the characteristics. And here we have an action phrase. Esta es una frase de acción. It says call now, ¿no? Llama ahora, ¿no? Call now. Ok. So, here we have the business owner's information. ¿Ya? Esta es la información del propietario del negocio, ¿no? What is his name? Ok. His name is Miguel Yupanqui. Age, or how old is he? ¿Cuántos años tiene él? Forty-six years old. Where is he from? Ajá. He is from Wamanga, Peru. Ok. So, that is all the information about this advertisement. Thank you very much, Carlos. Now, here we have another ad. Acá tenemos otro anuncio. Ok. A ver. Is there any volunteer who could help me reading it? Anybody else? ¿Puedo leer yo otra vez mis, por favor? A ver, Carlitos. Espérate. Vamos a ver si alguien más nos ayuda. O, en todo caso, ya te damos nuevamente a ti la post. Ok. A ver. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anybody else? Mario, Inés, están por ahí como que quieren y no quieren. A ver. Who, with who of you? Leonardo. A ver, ¿quién se anima a leer, chicos? No tengan miedo. No problem if you don't have a good pronunciation. We're learning. Yo mismo. Yo mismo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, tenemos a Inés y a Leonardo. A ver, vamos a darle la primera opción a Inés y luego va a haber otro A. Sí, aquí sí, profesora. Inés se llama mi mamá. Ah, ¿y cuál es tu nombre? What's your name? Astrid. Oh, bueno. A ver, su compañerita primero y luego escuchamos a Leonardo, ¿ok? A ver, ok, let's do it. A ver, te escuchamos. One, two, three. Madre selva, chocolate. Chocolate from San Martín. Ajá. 10 dólares of chocolate for 20 soles. We know that the point number five, six, seven, three, eight, and the second one. Laima. Mm-hmm. ¿Los también su nombre? Yes, yes, the information, ajá. Sí. Carmen y Castro. Hoy. Donde en el hogar con Modigas Motores. Ok, thank you very much. Very good. Excellent. Ok, now, here we have the second art, el segundo anuncio, the second art, and this is about chocolates, right? So, the name of the business is Madre Selva, ¿no? Nombre del negocio, Madre Selva. The product, chocolate. Chocolate, ok? And here we have the origin, this is chocolate from San Martín. The price, 10 bars of chocolate for 20 soles. Yes? And the telephone number, five, six, seven, three, eight, nine. It says, buy now, ¿no? Una frase acción, action phrase. Buy now. Compra ahora. Yes? Tasty. Tasty means sabroso. Ok? Ok? Like saying, delicious. Here we have information of the business owner, and her name is Carmen Castro. She is 20 years old, and she is from Moyo Bamba, Peru. Ok? That is the information. Very good. Thank you very much. Here we have another one, and we are going to listen to Leonardo. Yes, Leonardo. Yes, Leonardo, of course, yes. Walter y Juana chifles. Chifles from Chifura. Un kilo of chifles por 20 soles. Un kilo of chifles. Delicius press. Delicius press. Teleprone. Numer. 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 Un kilo of chifles. 10, 48, 17. Car, car, no. Ajá. And the information. Name Walter and Juana Mendoza. Ajá. Ajá. 26. Ajá. 38. Ajá. All from Piura, Peru. Thank you very much, Leonardo. Very good. Ok, guys. So, as you see here, we have another ad, otro anuncio, and the name of the business is Walter and Juana chifles. Chifles is the product, ok? Chifles from Piura. One kilo of chifles for 20 soles. Yes, here we see the telephone number. It says 210487. Call now. Delicious fresh. Yes, and here we have the information and it says Walter and Juana Mendoza. That is their name. Yes, their name, su nombre. Age, 36 and 38 years old. And they are from Piura, Peru, ok? Very good, guys. Excellent. Thank you for your help. Now, let's continue here. And you can see here the products, no? Acá vemos los productos que han estado ofreciéndose en los anuncios que hemos visto. So, here we have, for example, the cupcakes, the chocolates, and the chifles, ok? So, you can give your opinion about these business ideas. Ustedes pueden dar su opinión sobre estas ideas de negocio. So, here we have the emojis. Miren acá los emoticones, no? For example, it means, esta carita de acá, this face means hate, hate. Necesito que ustedes, sin necesidad de encender los microphones, pronuncien las palabras que yo voy pronunciando. Porque si encienden los microphones, se escucha mal porque todos hablan al mismo tiempo, no? Entonces, ahí, fuera del microphone, you can speak, no? In this case, we say hate, hate. Then we have like, like, like. And the last one is love, love, ok? So, of course, if you don't like anything at all, si no te gusta algo para nada, entonces tú dices hate. For example, in my case, no? For example, es un ejemplo. I hate cupcakes, you know? O, for example, I say, I like chocolates. I love chifles, for example, ok? So, that is my opinion, es mi opinión, for example, ok? Now, the question here is, do you hate, like, or love the ads? No, dice, odias, te gusta o amas los anuncios. So, for example, if you like, si, por ejemplo, del anuncio de los cupcakes, if you hate it, si tú odias ese anuncio, pondrías hate. Acá vas a marcar. If you like it, si te gusta, then this one. But if you love it, this one, ok? So, that is what you have to do. Give your opinion, right? Now, here we have a chart, acá tenemos una tablilla, that we have to complete with the information from the ads, ya? Con la información de los anuncios. So, what do we have to complete? First of all, the name of a product, nombre del producto. For example, we have here the cupcakes. Then, from, where are they from? De dónde son? A ver, who remembers? ¿Quién se acuerda? Where are the cupcakes from? De dónde son estos cupcakes? De Ayacucho. Ayacucho. De Ayacucho. Yes. From Ayacucho. Yeah, very good. Qué buenos estudiantes, muy bien. Very good. So, the cupcakes are from Ayacucho. Yes. And what is the price? A ver, who remembers the price? ¿Quién se acuerda el precio de los cupcakes? Diez. 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 ¿Quién? 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 Ajá. Ten soles. Yes. But it was actually nine cupcakes for ten soles, no? Eran nueve cupcakes for diez soles, no? Yes. Ajá. And here we have a telephone number. So, that is what you have to do here. You have to complete the missing information, ¿ya? Completamos con la información que nos está faltando. Por acá, the rest of the products, the origin, the price, and the telephone number. Okay. Once you do that, una vez que hayan hecho eso, let's continue here. So, what are we going to do here? It says match the product, the business owner, and the characteristics, ¿no? Entonces, vamos a relacionar. Relacionamos, ¿qué? El producto, el dueño del negocio y las características, ¿ok? So, for example, here we have the cupcake, ¿no? Este es el cupcake. Entonces, ¿qué decía en el anuncio del cupcake? Ah, it's delicious. Here we have the owner. Acá tenemos al propietario. And also fresh. Y fresco también, ¿no? So, that is the information we have of the cupcakes. Now, so, the same you have to do. Lo mismo tenemos que hacer with the rest of the information, of the, yeah, with the rest of the pictures, ¿ya? You have to match. Vamos relacionando. Ahora, let's continue here. And we finish here the first activity. Hasta acá terminamos la primera actividad. Y ustedes tienen que evaluarse, ¿no? Por ejemplo, dice, puedo reconocer algunas palabras en inglés que son similares al castellano. Chicos, chicas, ustedes, hasta lo que hemos estudiado hasta ahorita, ¿han reconocido algunas palabras que se parecen mucho al castellano? Por ejemplo, ¿qué palabras? ¿Qué palabras? Chocolate. Ajá, chocolate. Very good. Es una palabra, de hecho, se escribe igual, chocolate, pero, este, el... La diferencia es en la pronunciación. We say chocolate. Chocolate. ¿No? Se escribe chocolate, pero en inglés se pronuncia chocolate. Ok, so that is correct. Very good. Ok, wait a little bit. Ya. Ya. Ok, continue. Let's continue, let's continue, dear students. Here we continue with the second part. The second activity. Ok. And it says, uh... It says, uh, for example, uh... Home and business. Yes, home business. Acá tenemos ideas de negocio, ¿no? Por ejemplo, ahora saben que todo se realiza de manera virtual. ¿Verdad? Yes. So, it is important, es importante, a ver, dar nuestra opinión sobre esta situación de, por ejemplo, algunos, algunos cursos, algunas actividades que se da de manera virtual. So, for example, here we see a screen, vemos acá una pantalla, and it says, a fun fact. ¿No? Es un hecho divertido. Dice, people take dance classes online. ¿No? Dice, las personas toman clases de baile en línea. So, what do you think about this idea? ¿Qué opinas de esta idea? Do you like this home business idea? ¿Te gusta esta idea? If you hate it, si tú odias esta idea, entonces marcamos acá. If you like it or if you love it. Ok. So, what would you... What would be your opinion, Carlos, what is your opinion about it? ¿Cómo, cómo, cómo? No le prestes atención, disculpe. Some people, some people take dance classes online, ¿no? Hay personas que toman clases de, de baile en línea. Entonces, what do you think about it? ¿Qué opinas de esta idea? De esta, de esta, de este negocio. ¿Qué opinas de mí? Yeah. Do you hate it? ¿Odias esta idea? Do you like it? ¿Te gusta? Or you love it? Like it. Ajá, you like it. Very good. Ok, thank you. So, that is what you have to do here. You have to give your opinion, your preferences, ok? Now, let's continue here. And we have another activity. Look at this. We have the numbers, los números. Ahí, por ahí, los que tenemos dificultades con los números, acá están, ok? And it says, listen in comprehension, listen to and practice the numbers. So, you're going to listen to the numbers, ¿ya? Van a escuchar los números. Miren, maybe some of you know, already know the numbers, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya saben los números, ¿no? Y dirán, ay, mis, los números, ¿para qué nos va a enseñar? No. It's important, ¿yes? So, for example, we can learn the pronunciation of the numbers, ok? So, for example, here we have one, two, two. Les cuento, miren, que en castellano nosotros a la letra T le decimos así, ¿no? T, 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 suena así. But in English, it's a little bit different, ok? We say, t, t. It's like blowing with your teeth, ¿no? Como que si soplaras con tus dientes, ¿no? T. Entonces, acá decimos, two, two, ok? And then we have another one, which is three. Three. A ver, this diagraph, este es un dígrafo, chicos, que lo vamos a ver mucho en inglés, ¿ok? But it has two ways of pronunciation, ¿ok? Tiene dos maneras de pronunciarse. Yo puedo decir, por ejemplo, cuando digo thank you. Thank you. Three. Escuchan, la pronunciación es ssss. Es como que tú pones tu lengua justo atrásito de tus dientes y soplas. Three. Thank you. Bathroom. ¿Ok? And then we have another one, which is four, five. Ahora, ustedes me dirán, Miss, ¿pero cómo se pronuncia la letra B, B labial, y la V? ¿No? Entonces, en inglés también hay una diferencia. En la B labial se pronuncia B. B. Por ejemplo, boat. Yes. But if we have this one, esta letra, la V, suena V. ¿No? Entonces, pones tus dientes superiores sobre tu labio inferior y soplas. V. Yes. Five. Five. Entonces, ¿cómo les digo? Detrás del micrófono, sin encender el micrófono, practiquen la pronunciación. ¿Ok? Bien, so we say five, yes, six, seven, eight, nine. Acá también hay algo. Miren, cuando una palabra termina en E, esa E no suena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, dirían ni ne o nein, pero no, es nein. ¿Ya? Siempre, cuando termina una palabra en E, la E no tiene sonido. And then we have ten. Ten. ¿Ok? No se olviden de la T. So, those are the basic numbers. ¿Ok? That we are going to use them here. Now, here we have a listening activity. Yes. Aquí vamos a tener otro audio. Yes. And so, what are you going to do? It says, listen to two ads in circle, true or false. True, verdadero, false, falso. Ok. So, here we have the first advertisement. Ya, tenemos el primer anuncio here that you're going to listen. Van a escuchar. And you have to listen, be careful with the pronunciation, I mean with the information. Ya, con la información. Tienen que escuchar cuidadosamente. So, for example, here. Business owner's owner name. ¿Cuál es el nombre del propietario del negocio? Ok, Marlon. True or false. In this case, this is true. Verdadero. Ok. Letter A. Product. ¿Cuál es el producto? Ok. It says, Juanes. But as we can't listen to it. Como no podemos escuchar el audio ahorita, entonces no sabemos if that is true or false. So, you are going to listen to the information and then mark. Y van a marcar. Yes. So, that is what you have to do. Ahora, let's continue here. So, you have to listen to all the information. For example, we have a product, we have the origin, the characteristics, the price, the telephone number, and the action phrase. Ok. So, just be careful. Now, let's continue here. This is the advertisement number two. Ya, es el segundo. And it says, business owner. Ok. Doña Cucha. We don't know if that is true or false. Ok. So, the product, here we have picarones, the origin, Ica, the characteristic, yami. Oh, but you say, ma, means, what is yami? Ok. Yami is something like saying, for example, tasty, sabroso, delicious. Yes. Ok. The price for two, el precio por dos, por ejemplo, here we have it. The telephone number and the action phrase. Ok. So, you have to decide if those, that information here is true or false. Ok. That is it, students. Now, let's continue here. This is the second exercise of this part. And it says, color the characteristics, blue, and the action phrases, red. Ok. As I told you, I gave you the difference. Ya en los anuncios que hemos visto como ejemplos, hemos visto información por información, ¿no? Por ejemplo, cuáles, cuáles son las características que se puede dar a un producto. Y, for example, this is a food, si es una comida, I can say something like, for example, delicious, sweet, yummy, for example, right? And now, the action phrases, cuáles son las frases de acción, las que te están invitando a hacer alguna acción, ¿no? For example, here we have it, contact us, contact us, ¿no? Contáctanos. Bien, for example, in this case, todas las palabritas que son características, characteristics, we're gonna color them in blue, ¿ya? Blue, and all the action phrases, red, ¿ok? For example, here we have a word, this is a characteristic, and it says, sweet, dulce, ¿ok? Entonces, this is color blue. And here, this is an action phrase, and it says, contact us, contáctanos, ¿no? So, for example, a ver. Somebody. A ver, Prilla, ¿is Prilla here? Hello, Prilla. Is she here? Thank you, Prilla. Very good. So, Prilla, for example, the word tasty, la palabra tasty, ¿is that an action or a characteristic? What color would you color it? Is that, is this blue or red? Tasty. What do you think, Prilla? A ver, ¿qué tipo de palabra será tasty? Is it a characteristic? ¿Será una característica o será una frase de acción? A ver, what do you think? Ya lo hemos visto en los anuncios, la palabra tasty. Bien, bueno, está. Está en el centro. So, do we color it blue or red? ¿Lo coloreamos de azul o verde? Blue or red? Red. Red. A ver, what do you think? A ver, thank you, Prilla. What do you think es... Blue is blue. Ah, taliana, blue, very good. ¿Por qué blue este, taliana? Why blue? Why? Porque dice delicio. Delicio. Ajá. Ah, claro. Porque tasty es igual a decir delicious, ¿no? O sea, es delicioso, sabroso. Entonces, es una característica que nosotros podemos mencionar para dar nuestra opinión sobre una comida, por ejemplo, ¿no? Obviamente, estas palabras las utilizamos para comidas, ¿ok? And what about the word... Very, very good, taliana. Thank you very much. Muy bien. Excellent. And here we have another one that says bye now. Bye now. Is this blue or red? A ver, I'm going to ask this question to you. Carlos, what do you think about it? Disculpe. La palabra, la expresión bye now. ¿De qué color la pondrías? Blue or red? Blue. Blue. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque voy y en realidad no se me dice, no me voy a meter nada. Ok, Carlos. No problem, it's ok. Miren, chicos, les estaba diciendo que hay acá dos tipos de expresiones o palabras, ¿no? Las que describen, que son las características, characteristics, y las otras serían las frases de acción, ¿no? Son aquellas frases que ponemos en el anuncio, ¿para qué? Para motivar a la persona a hacer cierta acción. Por ejemplo, les decía acá. Entonces, blue es las características y, no, perdón, al revés. Entonces, ¿qué sería bye now? ¿Color red or color blue? Blue. Ajá, a ver. This is red. Red, excellent. Why? ¿Por qué? Bye es comprar. Now, ahora. Es como que te está invitando a hacer la compra ahora. Entonces, dice, bye now, compra ahora. Entonces, no podría ser una característica. Sería una frase de acción que te está invitando a realizar esa actividad. ¿Ok? Entonces, tenemos que... Ay, está bien. Ya, 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 ya. Lo he perdido. Carlos, ¿ok? You're welcome. Ya, ok, guys. So, that is what you have to do. Es lo que tenemos que hacer. Y si no nos acordamos, volvemos a repasar esas palabritas en la parte de arriba. ¿Ok? Thank you very much. Now, let's continue here. Here we have a matching activity. Ya, es una actividad en la cual tenemos que relacionar. What are we going to match? It says, match the elements in an advertisement. ¿Ok? Ustedes saben, y como hemos visto en la parte de los anuncios, todo anuncio tiene sus elementos. What are the elements? For example, we have the product. El producto. The name of the product. Por ejemplo, en la parte de arriba habíamos visto, for example, the cupcakes, the chocolates, and the chifles. Yes, those are the products. Son productos. Then we have here the characteristics. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, si hablo de un producto comestible, diría, yummy, tasty, delicious. Yes, for example. ¿Ok? And then we, oh, fresh también, fresco. ¿No? Ya está. Here we have the action phrase. Una frase de acción. For example, call now, llama ahora, ¿no? What else? Buy now. Compra ahora. What else? We have some other words, otras palabras también que nos pueden poner ahí, como por ejemplo, free delivery, ¿no? Delivery gratis. Ya está. Telephone number. ¿No? El número de teléfono, el contacto. Yes. And the price, el precio, the business owner, ¿no? ¿Cuál es la información del propietario o propietaria? O los propietarios también, ¿no? From. Origin. ¿De dónde? From. From Peru, from Piura, from Puno, from Mayacucho, whatever, ¿ok? And we also need a picture. También se necesita imagen. ¿Ok? Son los elementos de un anuncio. Now, what are we going to do right now? We have to match. Yes. Here we have a nut. Acá vemos un anuncio. This is a nut. And it says Betty's honey. ¿Ya? What is honey? Do you know what honey means? ¿Saben qué significa honey, guys? Oh. For example, Winnie Pooh likes honey. What is honey? Honey is miel. Ajá. Excellent. Very good. So, that is honey, ¿no? Miel. Entonces, acá están vendiendo. ¿Qué venden acá? What is the product? Honey, ¿no? La miel. Miel. Muy bien. So, it says Betty's honey. Yes. And here we have a lot of information. Acá tenemos mucha información. And those are the elements of the advertisement, ¿no? Son los elementos del anuncio. Todo lo que tenemos acá. Ahora, entonces, nosotros vamos a ubicar cuál es cuál, ¿ya? For example, here we have it. Yummy, yummy. Okay. It's like saying delicious, tasty. Okay. And what is it? Oh, this is a characteristic. ¿No? Esto sería characteristic. Entonces, ustedes miran, mis, pero ¿cómo voy a escribir yo esto? ¿Cómo voy a saber a qué están? Pues, acá está todo bien. Ya, solamente vamos a ubicarlos a donde corresponden. For example, what is honey? ¿Qué será honey? What element is it? What do you think is it? Si yo digo honey, what is it? What is honey? What are they selling? ¿Qué están vendiendo acá, chicos? What are they selling? Miel. 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 Ajá. ¿Y cómo decimos miel en inglés? Honey. Honey. Entonces, honey vendría a ser qué? Vendría a ser the product, the characteristic, action phrase, telephone number, price, business owner, or the origin, or the picture. What is honey? El producto. Ajá. Yes, that is what we have to do. So, honey is the product. What are you going to do here? Acá van a poner product. Producto. Lo mismo van a hacer con los demás. Por ejemplo, look at here. Here we see three, five, six, oh, nine, eight, seven. What is it? ¿Qué será esto? El número de teléfono. Ajá. El número de teléfono. En inglés. El número de teléfono. Now, let's continue here. So, here we finish activity number two. Acá terminamos la actividad dos. And what are you going to do? You have to evaluate yourself. ¿No? Es momento de reflexionar en relación a cuánto hemos aprendido y cuánto necesitamos mejorar. ¿No? Tomamos decisiones. Bien. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿puedo reconocer palabras o frases para promocionar un producto o servicio en inglés? Si es que pueden hacerlo, marcarán yes or no. ¿Ok? There we have it. Bien. Entonces, lo mismo hacemos con los demás. Ahora, here we start the activity number three. ¿Ok? And as I told you, como les dije, you always have a challenge. Siempre van a tener un reto. You have two challenges today. ¿No? Tienen dos retos. El primero es, ¿cuál es el primer reto? Who remembers that? ¿Quién se acuerda? Which is the first challenge? Era crear un artículo. Ajá. We have to create an ad. No es un afiche, es un anuncio. An ad. ¿Sí? Un anuncio. Ok. And the second, el segundo. ¿Cuánto cuesta? Juzgar los, este, los otros anuncios. Ajá. Excelente. Muy bien. Era evaluar otro anuncio, ¿no? Es como que si yo tomo el anuncio de mi compañero o mi compañera y tengo que evaluarlo. Si cumple, por ejemplo, con los elementos. Que debe tener un advertisement. O en todo caso, tomo mi propio advertisement y lo evalúo también, ¿no? Entonces, esos son los retos, the challenges that we have for this class, ¿ok? So, in this case, look at this. Here we have an ad. Acá tenemos un anuncio. It says, cool t-shirts. Ok. And here we have the pictures of the t-shirts, ¿no? Las imágenes de los politos. And here, an action phrase. It says, buy now. Compra ahora. Ok. Questions. Preguntas. Is the ad creative? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será creativo este anuncio? Yes or not. Is it creative? No. No. Ok. No. 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 Ok. Why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no creo que tenga mucha información? Ah. Algo que me motive a comprarlo. Ah. Very good. Oh my God. Ok, ok. No lo comprarías. Ya está. Muy bien. Thank you very much. Number two. Question number two. Is the ad effective? Is the ad effective? ¿Será efectivo este ad anuncio? Is that effective? No. No. Why not? No. No. Ok. But why not? ¿Por qué no? Why not? Porque no tiene mucha información. Ajá. What is the purpose and the not? ¿Cuál es el propósito de un anuncio? Obviamente, cautivar a los clientes, dar la información a los clientes para poder contactar al dueño del negocio y comprar los productos, ¿no? Imagine that I like those t-shirts. Imagínense que a mí me encantan estos polos. Wow, so beautiful t-shirts. And I want to buy one. Quiero comprar uno. Pero, wow, this ad doesn't have any contact information. No tiene ninguna información de contacto con el cliente. Can you see the telephone number? ¿Pueden ver el número de teléfono acá ustedes? Can you? No. 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 An email. Un correo electrónico. An email. No. No. Nothing. Oh, my God. This is not effective. Entonces, eso quiere decir que este anuncio no es efectivo, ¿ok? So, what is the meaning of effective? ¿Cuál es el significado de la palabra effective? With complete information about the product, ¿no? Quiere decir que tiene la información completa del producto cuando es efectivo. So, we don't see any information here that must help us contact the owner. Now, let's continue here. So, here we have again the challenge. Otra vez tenemos acá el reto, ¿no? Entonces, imaginamos, primero vamos a nosotros a ponernos en la parte de que nosotros somos las personas que estamos diseñando un advertisement. Y en la segunda parte nos vamos a poner como miembros de esta entidad que es un concurso que se llama Global Social Media Awards, ¿no? Entonces, ustedes se van a encargar de evaluar anuncios. A ver, porque ustedes son expertos, pues ya, ¿no? Entonces, vamos a cumplir con este reto. Step number one. Primer paso. Prepare an ad for your family business. Imagínense ustedes que su familia tiene un negocio. Y ustedes son los encargados de diseñar, de preparar the ad, el anuncio, ¿ok? Entonces, here we have the options. Ustedes pueden tomar de estas cuatro opciones uno de ellos. So, here, for example, what product is it, guys? ¿Qué producto será esto? What is the product? Un Juane. Un Juane, yes. This is a Juane, yes. Very good. And this, number two? Chifles. 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 Number three? Cupcakes. 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 Ajá, and number four? El tamalo. Tamales. Tamales, yes. Very good. So, you have to choose one of them. Eligen uno de ellos. That is the first step. Es el primer paso. After you choose one of them, luego que hayas elegido uno de ellos, you have to continue with the step number two. Segundo paso. It says, complete the information about the product and about the business owner. Yeah? Use the information from the box. Entonces, acá tienes un, tienes una cajita con información. ¿De qué? Sobre el producto y sobre el propietario del negocio. So, here you have to classify the information. Yeah? For example, product information. Price. Which one is the price? A ver, ¿cuál sería el precio acá? Which one is the price? Sería... Nine soles. Nine soles. Nine soles. Nine soles. Nine soles. Five. Excellent. Nine soles. Telephone number. Five, three, four, seven, nine, cero. Ajá. O. We actually say O. A ver, ¿cuál es la diferencia? Thank you very much, guys. Excelente. Muy bien. Very good. ¿Cuál es la diferencia entre, en este numerito de acá? A ver. Cuando nosotros expresamos cantidad, cantidad, decimos zero. Zero. Pero cuando nosotros simplemente decimos ese número como algo fijo, por ejemplo, que puede ser la dirección, placa de un carro, número de teléfono, que no expresa cantidad, sino que solamente un número de identificación, por ejemplo, se dice O. En este caso, los números de teléfono sí se dicen one by one, uno por uno, ¿no? Five, three, four, seven, nine, O. ¿Ok? So, yeah, that is the telephone number. Very good. Excellent. Good job. Now, let's continue. What is the name of the owner? This is the information of the business owner. What is his name? I'm a Marcelo Vargas. Marcelo Vargas. Mm-hmm. How old is Marcelo Vargas? How old is Marcelo Vargas? H. How old is he? What is his age? ¿Cuál es su edad? 24 24 24 años 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 ¿Y dónde es ¿Dónde es el último? ¿Dónde es ¿Dónde es de Cusco? Es de Cusco Muy bien Excelente Buen trabajo Muy bien Lo hicieron Una vez que ustedes hayan completado esa información You already have the information about the product and the information about the business owner ¿Ya? Ya tienen Miren Ya tienen bastante información para su advertisement Now Once you do that Let's go to step number three and it says Select two characteristics and one action phrase ¿Ya? Entonces Una vez que hayan terminado con eso vamos a seleccionar nosotros las características vamos a elegir dos características y una frase de acción Just one ¿Ok? So here we have it ¿Ya? For example You can say tasty You can say delicious You can say fresh yummy or sweet Yes The action phrases For example we have just two Solo dos tenemos Buy now and call now ¿No? Compra ahora o llama ahora Entonces ustedes eligen just one Solo una Bien Once you have the characteristics and the action phrases You have to prepare You have to design your ad Ahora sí acá podemos diseñar nuestro anuncio ¿Ok? Entonces esto dice acá Make your ad and be creative ¿Ok? Ahora ustedes tienen recuerden que en inglés ustedes tienen la facilidad de poder por ejemplo hacer sus trabajos en su cuadernito en hojas recicladas las archivan en un foldercito como ustedes deseen y los que tienen por ejemplo la posibilidad de trabajarlo en una computadora entonces ustedes saben que yo les mando el pdf editable ¿No? Entonces pueden trabajarlo ahí nada más y ya está ¿No? Tomar las fotos o en todo caso enviar el archivo al classroom o bueno los que no pueden ya me los envían por el whatsapp ¿Ok? Entonces ¿Cómo vas la publicidad se puede hacer también por una exposición se puede hacer así Por ejemplo I could use paint podría utilizar paint or maybe any other app ¿Sí? Any other application cualquier otra aplicación quizá pero tienen que ustedes asegurarse de que estén ahí todos los elementos ¿Ok? Muy bien Pero sí chicos y chicas les voy a pedir que por ejemplo los archivos del archivo de todo el trabajo me lo envíen al classroom o al whatsapp todo junto pero sí voy a pedirles algo especial me toman una foto a su ad a su anuncio y lo suben al grupo ¿Por qué? Porque acá vamos a venir a la segunda parte de second challenge no el segundo reto no el segundo reto It says step number one select only one option tienes que elegir solamente una opción Hello Este un único para que podamos unirse al grupo de Clarum de usted Ah pero yo se los envié lo voy a volver a enviar ya para los que no para los que no lo tienen ¿Ok? Ya muchas gracias Ya está Gracias Muy bien You're welcome Ahora dice acá vas a elegir únicamente una opción La primera opción es evaluate your your friend's ad Eliges un anuncio de alguno de tus compañeros o compañeras y lo evalúas And the second option la segunda opción es evaluate your ad Evalúas tu propio anuncio ¿Ok? Uno de ellos nada más no es que van a evaluar dos anuncios el de ustedes y el de su compañero o compañera no solamente uno o el de ustedes o el de su compañero ¿Ok? So now how are we going to evaluate that? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Of course you need to have this chart Necesitan tener esta tablilla and it says Complete Evaluation Chart So what are you going to write here? ¿Qué van a escribir acá? The name of a product Nombre del producto del anuncio que vas a elegir que vas a evaluar Characteristics ¿Cuáles son las características que ha puesto? Action phrase ¿Qué frase de acción ha puesto? So now if everything is positive si todo es positivo vas a poner un tick acá For example If you think than here and then you are going to give your opinion no tu opinión you have to circle vas a encerrar the best option for your opinion What is the meaning of this face? ¿Se acuerdan cuál es el significado de esta carita? What is the meaning of it? Hate Hate Excellent Hate Odiar ¿Verdad? If you hate it si tú odias ese anuncio then hate What is the meaning of this? Like Like Excellent If you like it Yes And what is the meaning of it? Love 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 Like Excellent So here we have it Hate Like Love Yeah Very good And let's reflect Acá continuamos evaluándonos la misma tablilla que hemos visto al inicio vamos a evaluarla al final Yo imagino que las respuestas van a variar no lo sé quizá al inicio yo no tenía muchos conocimientos de por ejemplo cómo elaborar un anuncio o cómo evaluar un anuncio pero ahora quizá voy a tener más conocimientos entonces va a variar quizá mi respuesta seamos honestos en ello y si por ahí nuestras respuestas son negativas entonces tenemos que tener cuidado y quizá prestar más atención buscar otras maneras de hacer los trabajos de buscar más información investigar buscar más ayuda ok vean la primera tablilla como les dije es para evaluar el anuncio que ustedes preparan y la segunda es para evaluar si es que podemos o no bueno evaluar un anuncio no let's share compartimos siempre con alguna persona que nos pueda dar una opinión sobre nuestro trabajo y finalmente tenemos otra evaluación acá ya sobre lo que hemos aprendido por ejemplo ok bien so my dear students that is it is there any question hay alguna pregunta that I might help you with any question miss miss por donde va a enviar el audio de la tarea que nos va a enviar